A la luz del texto me siento seguro Sé que no lo escribo para que lo leas Mi cuerpo se sostiene en tu susurro El tuyo se retuerce en mi marea A la luz del texto me siento seguro Sé que no lo escribo para que lo leas Mi cuerpo se sostiene en tu susurro El tuyo se retuerce en mi marea Después de todo ya salí del lodo Pero aún sigo sin encontrar el modo De cerrar esta herida que no sana el yodo Y que hace que vuelva a renacer mi apodo Y dime que me queda si estoy Pensando en mañanas ignorando el oído No sé dónde voy, solo sé que soy Aquello que me dieron y lo que doy Confuso no sé lo que pasa Encerrado de nuevo en la casa Buscaba calor y ahora gasas Acabé quemándome en tu brasa Solo el texto me hace feliz Si no estás aquí en un día gris me muero Si supieras lo que sé de mí entenderías Por fin a lo que me refiero Que a la luz del texto me siento seguro Y que no lo escribo para que lo leas Mi cuerpo se sostiene en tu susurro El tuyo se retuerce en mi marea A la luz del texto me siento seguro Sé que no lo escribo para que lo leas Mi cuerpo se sostiene en tu susurro El tuyo se retuerce en mi marea A la luz del texto me siento seguro Sé que no lo escribo para que lo leas Mi cuerpo se sostiene en tu susurro El tuyo se retuerce en mi marea A la luz del texto me siento seguro Sé que no lo escribo para que lo leas Mi cuerpo se sostiene en tu susurro El tuyo se retuerce en mi marea Nada más que aclararse al final de la vida Tal y como entré me iré por la salida Y esta soledad sonará en mi partida Hasta que la muerte me corte las bridas Tu cuerpo se marcha y descuida Que se lleva mi alma de herida Y una desesperación manida Se anida mi herida y la hace su guarida No puedo más que más dejar detrás Todo lo demás Y compongo temas que son lemas De un tebas Y mientras me ahogo y te alejas Veo como remas Quitándome un día lo que otra noche me das No puedo más que más dejar detrás Todo lo demás Y compongo temas que son lemas De un tebas Y mientras me ahogo y te alejas Veo como remas Quitándome un día lo que otra noche me das ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.